Primera parte, todos sin túneles. Una percepción es un rastro minúsculo de la realidad que deja mucho más por fuera que lo que basta. David Luque no pensó eso mientras salía del mar computadora de CERN al ponerse el sol de finales de diciembre en Cartagena. Tampoco pensó eso. Mi inteligencia me sitúa muy por encima de la población central. Y él, me quiero morir. Esos pensamientos pertenecen a él, pero nada me incluye quien a su vez sí piensa cosas como Las horas se escribieron más sobre, ojo, me quiero comer de capelada. Capelada que David se quiere comer es Anita Ángel, una chica bonita del último curso del mismo colegio de donde David se graduó de la que estaba. David dio un perro muerto al caminar el trayecto entre la orilla del mar y la escuela de CERN donde guarda sus cosas. Y recordó una vez, cuando tenía como 12 años, que mandó al cachorro de la vecina, que se había perdido, y él lo encontró en un lobe lleno de ramaje denso. Ahí lo mandó con una piedra que apenas podía cantar. Con el primer golpe quedó privado del perrito. Y luego siguió soltando la piedra sobre su cuerpo y la cabeza hasta que la sangre y las extrañas fueron más que el pelado. En ese momento se dio cuenta que tenía una elección dolorosa de la prensa. Entonces se fue su pene, en movimientos torpes y desgrinosos, y se masturbó y se vio más insidio. Nunca le contó a nadie. En la escuela David unió al recuerdo del cachorro brutalizado mientras se quitaba el agua salada, y sintió el cosquillero previo a la elección viril, por lo que se salió de la regadera que es abierta y se metió en el pan a cambiar y a esconder su excitación. Pensó en masturbarse, pero decidió no hacerlo. Después de cambiarse, cogió el celular y llamó a Roberto, pero a Roberto no contestó. Así que David empezó una manifestación con Carolina, quien trabaja en la escuela. David pidió una cerveza y le dijeron a las telas de Carolina sin que ella se viera cuenta. Hablaba de las obras y Carolina le dijo que Miguel había sentido una sobredosis. David no preguntó sobredosis de qué. No le importa y casi no sabe quién es Miguel, o algún maquero. Entonces, sonó al celular y David miró la pantalla y vio que era Roberto Reyes, contestó. ¡Amarita! Te estaba llamando. ¡Tállate! ¡Tállate! ¡Tállate al cupi! ¿Qué compráste, me? ¿Cuánto es un rapito? ¡2 y 2! ¡Llégate! ¡Eta! ¡Felicción para el campeón! ¡Ya llego! David llevó la cerveza por la mitad y trotó hasta el paro. En el camino se resbaló sobre una cáscara de mano. Se paró en el mismo movimiento de la caída y en 5 minutos estaba donde Roberto, y pitó para avisarle de que llegaba. Se bajó del carro casi trasladando y tocó el pinte. La empleada salió. David no pronunció palabra y entró casi saltando directo hasta el cuarto de Roberto. Evidentemente, Roberto ya había empezado el peligro. David llevó caer las llaves del carro. ¡Dame lo mío! Recolió las llaves del piso y se sintió un paso sustancial. Al sentir la descarga dopaminética, dejó caer las llaves otra vez. Las recogió de nuevo como un guerrero que corrió su espada en medio de la botella. Roberto dijo, ¿Cupiste que a Miguel vino sobre otros? Pau Duarte. No sé ni quién se llama. Él es primo de Taurita López, Miguel Martínez. ¡Ah, ya! ¿Y quién se murió? No, pero cuidado. De pronto se muere. Dicen por ahí. La heroína en el caballero. Era así. David dijo que se despertó una tarde después de su mujer en la mañana al cubrido espantoso de ingreso celular. Una sección explosiva de alguna canción de David Guetta o Paul Van Dijk. Se incorporó extrañecido como quien despierta un episodio de catalepsia. Miró el display del celular. Susana Suárez. ¿Aló? ¡Hola David ya! ¡Vamos a la Smejma hoy! Que me regaló un par de pepas. ¡Ojo yo tengo unas nuevas! El Traum & Tillers de Holanda. ¿Están buenas? Están buenísimas. De ahí ayer les probé. Que ocurre una rumba absurda hasta las nueve de la mañana. Ok. Se encontró a las once p.m. al frente del Smejma y repartieron las píldoras placenteras entre los partidarios de la Smejma. Estaban Susana Suárez, Carla Cabrador, Sara Solana, William Wagner, Roberto Renner y David Lucia. Cada persona incumplitó su pastilla sin nada y entraron al sitio, saludando cálidamente a un hijo y el bando. Había poca gente que era de entrada. Sin embargo, se vieron todos bailando impúnicamente a pasados quince minutos de haber entrado. Se agitaban nuevamente como dinosaurios huyendo de la tempestad digna causada por un ente oro, apoyando profundamente la parte de su tierra. Como delfines intentando cometer una violación interespecie, como espermatozoides, como samentas animadas por el ámbito. Compraron tres botellas de whisky y olvidan alrededor de ellas. Susana se acerca a David y le proporciona un beso en la mejilla. David le pone instantáneamente con un beso en la boca y un apretón de cuerpo. Con los brazos la trae cerca y baila con el último objetivo de quitarse junto a menos. Esta noche mezcla un jay visitado de Oroba y le produce algunas pistas mínimas. Normalmente David y a los otros les parece aburrida y medio comprensible misma, pero el extra situación se ve todo color púrpura brillante con las pechas fuentes. Todos saben que Roberto se vuelve medio marica con el extra. que no saben más que nadie es William, quien así ha encontrado siempre con Roberto para regalarle pepas. David se acerca. William puede sentir el calor de la gestalia semidelecta de Roberto, cursando locamente frente a un bloque de gestalia. Se ve este. Ya es normal, pero la primera vez que David no pudo contener una carcajada nerviosa que le hubo un par de horas. La vista de una voz que decía a través de varios filmos, get down tonight, get down tonight, fuck it, let's party, get down tonight, por unos instantes de separismo a su hijo. Carla y Sara buscan un tercer integrante de su tribu, como en casi todas las fiestas. Se encuentran a un extranjero y cada vez se va a ir con él. David le dice a Susana, pobrecito, no saben lo que es con él. El extranjero está borracho y las chicas se lo llevan al carro donde tienen sexo desorientado a los tres, y luego la hace moler heroína, haciéndolo pensante a su vaina y lo regresa, casi cayéndose todo a la fiesta y los abandonos en su tiempo. Luego Carla y Sara se ve están visitadas por su crimen y se van a morir como un mundo del día y del día y del día. David piensa, la droga es deliciosa, la vida es deliciosa. Roberto piensa, porque ha maricadas a veces no quiere decir que soy marito. Muy bien piensa, es que más maricadas que yo. Susana piensa, quiero que David venga más allá. Carla y Sara piensa, nuestros cuerpos, qué ricos son sus cuerpos. David y Susana bailan como emocionados por el éxtasis y la inminente penetración, y antes desprevenidamente propieza levemente a Susana con el todo. David no tiene que pensarlo dos veces y arrepende su puño polémico contra el rostro del adversario fronto. Este cara quiso y tarda algunos segundos a incorporarse, tiempo durante el cual los amigos del abatido brincan su rostro hacia David, quien nos espera por los puños cerrados y expuestos. Roberto y William Arturo han llamado a la pelea y logra intercambiar sentas trompadas como siplicadas antes de que la seguridad del lugar intervenga y disipe el barulismo. Expulsan del lugar a los profesores Susana y a sus amigos. A David y a los demás les permiten crearse, conocen al dueño. Además, es un suave de una escala punta de vez en cuando. Susana agarra a David por la cintura y le devora la cara. Las peleas le exigen tremendamente, especialmente si es por dificultad a ella. El pupi hace su ronda acostumbrada por el club, proporcionando los juguetes necesarios a sus clientes. David adquiere varios gramos de perico y los reparte entre sus consorcios. Todos se turnan entrando a los barcos y piñen sus narinas de blanco prontamente y la fiesta sube el nivel. Éxtasis, más cocaína, buena, nunca. En una de las ruidas al baño, David entra en un cubículo de inodoro y se sienta sobre la tapa cerrada. Saca la bolsita del perico y antes de pegarse en parte lee sin reflexión un texto rayado en la pared central. Miguelito, mariquito, no jugo con el periquito. David piensa, cerrada, pensé que Miguel se haya podido por el ruido. No piensa, la cocaína también es peligrosa si no se tiene cuidado. Tampoco piensa, quiero huir. Y piensa en la niña, y nadar en la que lo diga. ¡Pum! ¡Cuántos patos! Al emergerse del barrio, estimulado más allá de lo diseñado por la naturaleza, por los dioses, Cristo Jesús. Definitivamente, más allá de lo permitido por la ley, David vea agitada al pueblo. Acompañada a su descendiente, Dios pareja más. Susana aprehende la situación desde alguna distancia y mantiene. Susana se acerca a David y le dice que hay otro super crush. David no lo esconde y está muy educado para ser sutil. Se acerca a Anita lo suficiente para que ella lo vea, pero no lo suficiente para ensamblar una conversación. Con un ademán saluda e intercambio miradas agresivas con los mumbres del grupo, lo que supone un impedimento virtual para acercarse a la chica. Media hora después, Anita va al baño y David aborda a la salida. ¡Hola, Anita! ¡Hola, David! Bailemos. David pide cara a todos los bravos. Ve, baila como cinco minutos antes de que el paneo, quien llegó la reclama. El resto de la noche, David tantea con la minada en el torno inmediato de Anita para acercarse, pero los hombres del grupo se limpien con los ojos. Roberto le dice a David, le dice a David. ¡Ja, ja! Le dales lo que le di cuenta a Susana. Susana dijo, ¿me hicieras eso? ¡Ja, ja! No, manícate, lo digo yo. Anitano, Pedro, sale el conturo. A las siete de la mañana es como va la música y prende las luces. Usa la luz de David a ir a las tres paris. Roberto ya está medio sobrio, así que se le pasó la manicada, por lo que huye de William y de la curva hacia las tres paris donde David y Susana. Los demás se van, tal vez, para sus casas. Valoridad va a sonar directas y los tres son buenas actividades exorbitantes de marihuana en el acercado, que es en la playa al norte de la ciudad. Hay menos gente que en la rumba, algunos tragueros, algunos preparos, un DJ, y la rumba sigue con su suave. Vienen tres cervezas y prenden un pareto de la mejor juin que se cocina. Ninguno de los personajes piensa. Al intentar describir el concepto de Cristo permanente, se encuentra un escollo tremendo. De hecho, el mismo concepto es un gran escollo. La praxis de la crisis permanente es un bache tan grande que parece ser una planicia. Si se encuentra uno perdido en una planicia virtualmente infinita, quien saber de dónde vino o para dónde va, lo mejor, suponemos, será escollo de arbitrariamente a una dirección y a tenerse a aquella cicladura de origen complejo hasta que el paraje de Belcarado. Pregunto en turno, lector, y si no se llega nunca a algo, y si en vez de un guano se encuentra uno con una manada de higienas hambrientas, más que nada, este es el caso cuando se habla de iglesias permanentes. Toda percepción o pensamiento es absolutamente valiente. David manejando por la ciudad. Naturalmente, no se desvía mucho de la zona pascosa de la ciudad. Castillo grande, boca grande, el aguito máximo es el centro. Va solo porque no es usual. Recuerde las calles a veces rápido, a veces suave. No piensa mucho, pero siente como si tuviera un hueco en el pecho. No sabe por qué. No intenta pensar por qué. Solo siente el hueco en el pecho como un mollo negro por donde el resto de su cuerpo va a ser funcionado en cualquier momento para desaparecer por siempre. Recuerda que alguien le dijo alguna vez que la vida es muy pobre en comparación con la eternidad de la muerte. Se pregunta qué hay después de la muerte. No sabe. Quisiera saber. ¿Pero cómo? David duque en la cabeza con un buque cargado de drogas lleno de vacío. Castillo. No estoy ahí, no nunca. Podría estar en el epicentro de la cuncla y aún así formar una roma. Drogas rojas, verdes, blancas, rosas, negras, 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 negras. Adelante mío un río, atrás mío el vacío. Mi mente es un puente que se cae de repente. Rojas, verdes, blancas, rosas, negras. David duque en la cabeza con un buque a punto de callar. Como un buque con hélices pequeñitas avanzando una velocidad inapreciable con un mar con helado, comiendo helado en su buque. Mi mente es un puente que se cae de repente. David duque en la cabeza con un buque cuya única carga es un buque más pequeño, que es rumbroso y desventajado. por decirlo y cierto. Es una estructura prejuiciosa que revela la condición de... de que no sabemos, pero real, sin duda. Es posible excavar el sentido. Llamas a un buque. Encuentran y David compra 5 gramos de marihuana para pasar a la tarde del estado. Manejan para la playa norte de la ciudad, donde hace unos días que el mundo está en el momento de la prepara. Se sienta solo, vamos a llegar para la unidad del mar. Piensa. El mar parece infinito, como el tiempo que se dura un momento. Le pega destrones al mareño, aguanta la exhalación lo más posible y lo secundado es compuesto. Y así aplaca los pensamientos desagradables. Entonces piensa cosas como... El mar, el mar, es grande, es como... Uy, qué buena, uy... El turco de trabajo, que no puedo inventar bien... ¡Ah! El robo es el pie, pero me cae bien. ¡Ah! Y esa es mi tiraste al pene. Ahí está un día de la lágrima y gente que es el mar. David recuerda la historia que ha estado escuchando. Miguel Martínez, usted, una de los obredosos, y si le crea una inscripción en el baño del Grupo Mesma, fue a causa de cocaína y no heroína. Vi a David un que sentado en la playa a finales de diciembre. Estaba solo y se tomaba un paletro de la buena vaina, de la vaina buena. Te olía el teléfono. Estaba concentrando el mar, absurdo en la traba y el pensamiento. Se veía solo. No sé, solo, como si fuera la última persona del mundo, solo. Y luego pensé que si él era el último hombre, seguramente yo no existía. O era una imagen en la mente torturada de David. Ese pensamiento me asustó y saqué mi revolver. La estrechaba ahí por detrás, caminando su paletito para no hacer ruido. Aunque igual había risa que tapaba el ruido. Y cuando estuve atrás, le hice el revolver de la cien. ¡Bam! Fusiferejo. David salió de sucio y yo me cagué en la risa. ¿O asado por lo débil? Pregunta. ¿Aquí le daba un lugar? ¿Aquí le daba un lugar? ¿Aquí le daba un lugar? ¿O nunca sabe? Me regaló unos flores y mi traba fue monumental. Tuve un monumento en la cabeza, hecho de humo de marihuana y cuatidil. Experimenté el abandonamiento del último hombre de la Tierra, sobre el conjuntivo, preguntándose por su cuerpo. ¿Sería afortunado ser la última persona viva? El mar era un relaje de la gente. No sé si fue por la traba o por mi disposición anacólica, pero le sentía David muy triste, desconsolado, pero apenas mostrándolo. Le pregunté qué le pasaba, pero me dijo que nada, que soy oso. Tal vez él mismo no sabe qué le pasa. He notado que es común y que es la gente desprestada. O tal vez no me digo porque soy negro. Siempre sí viven y viven entre esas cosas. Parece que a veces la gente es racista a pesar suyo, debido a su educación y experiencia. Yo grito que a veces me pongo un poco para su hijo con lo de la discriminación racial. A veces pienso que me están discriminando y luego me doy cuenta de que no pasó nada. De pronto David piensa que algo está muy mal, pero en realidad no está clara, como en aprobar una materia en la universidad. David me preguntó que si tenía peligro y yo, claro, brother, y le vendí dos grados. Era lo único que me quedaba. Me tocaba ir a mi casa o buscar más precacias. Antes de irme me preguntó por qué no terminé la carrera universitaria. Yo le dije que me gustaba la plata fácil y mi hermano, pero básicamente. Aunque en los cinco sementes de literatura aprendí algunas cosas. Pero nada que me sirva para mi vida ahora. Antes de irme dejar David hacer un par de kilos por parte. León, en mi moto por su banda como un buitre o un brillo, por las calles de Cartagena como un buitre. Como una cigüeña que lleva felicidad en forma de sustancias y visitas a sus clientes amigos. Que son amigos míos solo porque les vendo la diversión. Pero no importa, soy un buitre, una cigüeña, una bella rapida. Una cigüeña negra que recuerde a las avenidas de tu moto en tu ciudad. Cocaína a toda hora, todos los días. Cocaína siempre mía. La vendo, la recomiendo, la uso, la uso, la vendo, la recomiendo. El mismo Freud la usó durante años. Yo soy más genio que Freud, por eso la voy a consumir siempre. Bueno, no soy más genio, hablo con licencia poética, pero si soy coca y no mamá morir. Es lo que me gusta, la vendo, la recomiendo, la uso, la uso. En la mañana el café aguanta, pero más como una línea. El mismo lo hace con líneas, pero la línea más sabrosa es la de la coca. Con mi moto de rato, con un pez de escamado. Hago líneas sobre el asfalto, pero la línea más sabrosa es la de la coca. Como y veo cuando toca, para la energía está la coca. Pero si no como me vuelvo débil. Y yo tengo que ser intimidante, con un buitre, un brío que surge el pavimento con garras argentias. La garras, la llave argentia que traduce la bolsa en la nariz, la llevo siempre conmigo. Es la misma llave de mi casa, es la misma llave de mi cabeza. El porfirio blanco se traduce en energía vital, en energía cósmica para ser aprovechada por los osados. Y yo soy un osado de la mayor categoría de los días posibles. La vendo, la reunión. La vez se despidió del ego, ahora con dos gramos de peligro en su posición. Pero no tenía en su posición cada vez interactuar, ni siquiera intentar caerla ni nada más. Así que fumó más marihuana y se pegó varios palos. En esta fase de muy poco tiempo, y justo en el umbral entre la razón y el delillo, se preguntó qué se sentiría ser un buitre. Si has presionado buena marihuana con buena cocaína, sabrás que el resultado experimental está más allá de la comprensión racional. La sensación es de estar deslizándote vagamente por un túnel placentero hacia un parámetro determinado. Es una sensación de atorondramiento en vidrio, si se quiere. Una confusión deleitable. El cielo humanismo es del purgatorio. Y en lo tan hace el infierno. Pero se ve la pluma cercamén que está sin vivir. Y David estaba solo. Así que dentro de esa magna traba encontró un recinto mental de una extraña lucidez. Y en esa lucidez se coló la idea de que ya estaba muerto. Él estaba muerto. De hecho, todos estaban muertos. El mundo no existía. Tal vez nunca existió. Tal vez toda la vida es una alucinación muy compleja. Tal vez el mundo es un espejo. O un espejismo con tono de espejo. Tal vez el mundo existe, pero con un papel. Tal vez el mundo es un discurso. Nosotros somos sabores de la... ¿Hasta ahí se acuerdan? De esto que vino en sí, con un dolor de cabeza latina. Le doyía detrás de los ojos, como si le doyera el lloro. ¿Dónde esto? ¿Qué bien la pasó? Se preguntó el resultado. Duró un par de segundos sin reconocerse. Que rompieron la memoria del entendimiento como cuando se lo indique. Y ahí volvió a sentir el hueco en el pecho y en el ordenamiento postrado. Al tener conciencia del tiempo, miró su celular para saber la hora. Te esperé. En cualquier momento empezará a ponerse el sol. Mejor no voy aquí. Sintió una presencia maligna en la playa. Pudo que eso, probablemente la presencia maligna era él. Ajá. Rió internamente. En medio de la caminata hasta su carro. Recordó la primera vez que fue una marihuana. Fue aquí, recuerda. Pero era otro negocio. Pero es la misma playa. Fumar es la primera vez cerca donde estuve hoy. Una mezcla de montaña. Recorre sin dirección. Me embargó. Le dijo. Estábamos Roberto y Pablo. Hace 2 o 3 años. Debería tener 15 o 16. Pablo es un poco mayor que nosotros y él sufrió la urina. Nos comamos el primer par de él. No sentimos nada. Roberto me dio rabia y le dijo. Romar más. Tomamos más. Y ahí sí nos trabajamos fundamentalmente. La primera trámica surgía. Mantiene el corno. Roberto Remer no piensa. Eran unos animales como culebras pero que se sacaban. Con piel como el humano y con bello su humo. Y en vez de cabeza tenía una masa. Se arrastraban por el piso corburiendo y se sujetaban muy comente a las colas. A veces formaban cadenas platísimas y a veces círculos y otras formas. Todo era silencio y traubo. Tomamos encadenarse y abandonarse a la colectividad. No conocía a un pertenero que hacer para que se observase. Pero nadie lo decía. Y piensa. Maldita sea. Con grita que se un mariposa. ¿Entienden que la droga está desde locura? Bueno, de pronto soy un poquito gay. Pero no mucho. Claro como un pequeño. Como el grosor de un pelo. Como una canilla. Lo siento un pechazo. Como mi culo. Que no ha sido penetrado. Pequecito. Maldita sea. Provecho en sus cuadros. Se mide a escuma y el espejo le trate su puerta. Como algo que vio en una película. No recuerdo la cual. Se atranca el pelo entre las piernas. De manera que parece no tenerlo. Y hace una especie de bailecito algo. Y dice. Will you help me? I help me. I help me. Serpente a su cuerpo. Le enseña el culo al espejo. Y repite. Will you help me? Sopla entre su mano un verde en el espejo. Luego dice. Suficiente para ligar por hoy. Y se pone en la ropa. Llama a David. David no contesta. Todo en el celular. Es William. Provecho no contesta. No es sinceramente consciente. De que se emociona un poco. Al ver el nombre de ella. Llama. Prende el televisor. Y ve que están pasando una película sobre extraterrestres. La historia es que a la Tierra. Que hay unos extraterrestres y masoles. Cuyas cabellas se asemejan a mi interpospenes. Y resulta que son antenas. Para coincidirlos prácticamente. Los humanos logran vencer a los aliens. Cuando se dan cuenta. De que el semen humano. Paralómicamente. Los haces de físico. Necesitará. Sí. Se dice lo de ellos. Sabe el canal. Y ve que están pasando una película. Sobre un VGT de moneta. Que se construye un exoesqueleto mecánico. Y se vuelve un superhéroe. Su enemigo más acérrimo. Es un pulpo de laboratorio. Que controla a la gente. Inmonizándola. Con los patrones de color. Cambiados de su piel. Para combatirlo. El anciano debe desarrollar. Un inhibidor. Y el pigmento. Es el electromagnet. Pero en un momento crítico. El inhibidor. Falla. Y el superhéroe. Cae. Bajo la garra espótica. Del pulpo. Convirtiéndose. En un lacayo. De sus decintos. Malismos. Y termina. En continuada. Roberto ingresa. Una corta ensoñación. Sobre cómo sería. Tener vuestro esqueleto. Como el que está en la película. Y más aún. Como sería. Tener pies de colores cambiados. También. Están pasando. Comerciales. Un sitio de internet. Contró todas las estrellas. Y ahora. Están pasando. Una circo. Algunos aborígenes. Australianos. Se van a vivir a Manhattan. Tienen la manchoba. Más grande. De la ciudad. Y adentro. Construyen. Una máquina. Hacer helado. Gigante. Y se bañan. En el lado. Los labores. También. Tienen una piscina de monedas. A la manchoba. Y se bañan ahí también. Sus nuevos amigos. No los entienden. Y eso. Cada vez. Y está pasando. Unos científicos. Descubieron. Un huevo. Tengo un orden. Y el polo norte. Y kilómetros. Tengo un hielo. Dicen que es lo más profundo que han visto. Parece no tener congencia. Ok. Cada vez. Cada vez. Están pasando un documental. Sobre ballena. Dicen que han comentado. Lando el número. Que están llegando a ser un inconveniente. Para los humanos. Porque están convirtiendo. En un gran. Procentaje helado. Del mar. En un hito ballena. También. Están pasando. Un comercial sobre un taco. Para bebés. Que sabe. Y huele a leche materna. Supuestamente. Para crear un entorno. Psicológicamente. Cargo. Para el parque. Roberto. Se pregunta. Sobre los hábitos. Que tiene. De los niños. Decide. Que está murido. Y que no quiere ver televisión. Y la paga. Saca. Uno de sus zapatos. Una bolsita de cocaína. Y se prepara. Para inhalar un poco. Cuando tocan a la puerta. Y se escucha la voz. De la madre de Roberto. Roberto. Y se abre. Y la voz se aleja. Con un espejo pequeño. Que está en la pared. Y lo usa como superficie. Sobre la cuarta. Hace una línea. De la cara. Enrolla. Que es humillente. De alta denominación. Y aspira. Haciendo un sonido. Parecido a un buen ritmo. Anita. No sucede. En un café. Con mirada. No suelubinariamente. A la ciudad. Pero rubio. Cubis. Un poco menos cubio. Tienes largas. Miradas. Tienes azul. Que traspasa. Los ciudadanos. Pedestres. A casi todos. Habitantes. De la orbe terrestre. Pero no con espejo. Llega su amigo. Anita. Oh. Enchi. Qué linda estás. Gracias. Voy a poder decir un chisme. De un enamorado. Que se graduó hace poco al colegio. Ah. Yo sé quién es. David Duque. Ay. Pero él es lindo. Debería salir con él. David y yo no me dijeran hacer. No. No sé. Yo saldría con él. No. No. Anita. Anita. Quien spare. Tiene información milana para los funcionamientos. ¿Quién sale con quién? ¿Quién. Quien dio a quién. Tien. Quien fue en pie. Quien le robó el novio a alguien. Etcéren. durante un par de horas todos revelados con interfecciones que es la mayoría respecto de admiración, sobre todo de la mía hacia Anita, quien lo recibe todos los imputados, exterior o interiormente lo espera se despide, la mía insiste en pagar la cuenta Anita con alguna remunercia le concede el tibio privilegio parte en dirección de su cuenta a una celular, Anita decide dar una vuelta y como se está en centro mientras maneja se pregunta de que está hecha ella si órganos, células y átomos de carbón, pero es de uno de ellos que quiere saber más bien cuál es la naturaleza de su comportamiento o mejor, cómo se define autológicamente, inmediatamente tiene uno un sentimiento de superioridad con lucha sobre el resto de los habitantes del orden terrestre como siempre pasa al pensar en estas cosas, pero esa vez algo cambia duda de ese sentimiento, es decir si es verdad, soy bella, inteligente tengo dinero y estoy en un buen colegio pero es suficiente, suficiente para qué para ir al cielo, para no morir metafólico literalmente, para ser feliz bueno, obviamente yo soy feliz tengo no, no, todo es decir, previamente excepción de libertad proponiendo para David Luque y sus consortes quienes se ponen cita para ir a externecerse el sistema nervioso por viajes de políticas, drogas y sexo se encontraron las 11 p.m. en el centro de Luque y Mejma y repartieron las filas de las placenteras desde los partidarios de las placenteras estaban San Suárez, Carla Conrado, Sara Solano, William Wagner, Roberto Reynel y David Luque, cada persona inculcitó su partida asignada y entraron al sitio saludando cálidamente a Wilson en el barco, había poca gente y era temprano, sin embargo se vieron todos bailando únicamente pasados 15 minutos de haber entrado, sanitaron nerviosamente como dinosaurios huyendo de la desestad ígnea causada por un meteoro apoyando profundamente la parte izquierda como el fin es intentando cometer una violación interespecie, como espermando hoyos, como osamentas animadas por el ámbito compraron tres botellas de whisky y orbitan alrededor de ellos Susana se acerca a David y le proporciona un beso en la mejilla David le pone instantáneamente con un beso en la boca y un hombre con el cuerpo con los brazos a través de él que baila con el mismo objetivo de excitarse mutuamente esta noche me hace un DJ invitado de Europa en la producción de unas pistas mínimas normalmente a David a los dos no les parece aburrido y medio compresivo y mínima pero en esta situación se ve todo por lo que ocurriría en el escaseo el perfume ninguno de ellos piensa si la vida fuera estable en todo el tiempo yo no bebería ni fantasía de la plaza no lo piensa porque no es cool pero lo siente Roberto se ríe intensosamente en un ápice de conciencia de la propia ridiculez y no sabe por qué se ríe más allá de que está en un ejercicio absoluto de inducción química los demás lo atiendan y se ríe con él pero no con tanta intensidad con la gente en la historia de la humanidad ha reído con la intensidad emocional con la que reía Roberto Renner se ríe en la piel empezó a llorar de la vida sus brazos se agilaban alrededor de su cuerpo como los tentáculos de un pulpo el aire deportado en el momento de mayor relación sintió la carga de la felicidad como demasiado quiso transmitir su alegría a quien estuviera más cerca en este caso el DJ Roberto se montó en la tarima de los tonaletas y le gritó al DJ estimulando locamente soy un santo soy un santo lo proferido de obedeza que estaba prometido en su estado de arrobamiento de instrucción artificial debía ser muy parecido a los hechos significativos de los santos y mejor aún de las santas que seguramente pensaba Roberto debían sentirse penetradas por Dios el DJ no le prestó atención a su grado comentaba las diferentes personalidades artísticas de la escena de la fuerza electrónica y siguió en su tarea de elegir la intoxicación de los presentes no contento con que el DJ no reconociera su identidad químicamente inducida Roberto decidió efectuar un milagro sobre la consola de Mérida lanzando las manos con curia en fila sobre los cortamesa causando lo que constituyó probablemente el más grave desaceno de una cuna la sensación de la musica inmediatamente se oyeron gritos de reproche y quejas de la mayoría de los integrantes de la cuna de baile y a Roberto se le bajó el electricizante sin llegar al autoreproche pero se bajó de la tarina y construyó un cuerpo hiperactivo hasta donde tumbaban sus amigos entre ellos William que lo esperaba como muchos identificadores no me jodas William yo soy gay que pese eso no y bailemos mientras que no no déjame lo que digas no y espero que lo que digas es complejo ya volveré a ver ya y voy a pegar un pase en el baile David salió en su carro por la tarde y recorra a Susana en su casa al embarcarse en el carro nos daba preguntas ¿quién es William? y responde David 28 fuman con las ventanas arriba haciendo un hotbox efectivo semente en un tramo monumental David siente que prensa un diminuto se camina por el pelo y se realiza con las manos Susana siente un convivio entre pies y un vértigo de cadáver no cruza una sola palabra mientras fuman y manejan los dos debatidos donde embarquean en el carro comienzo único a la presidurada un poco elaborado en que se quitan la ropa cada uno sin tocar al otro reclinan así el delantero completamente y cabalanzan sobre sus cuerpos como este acerrigen pues David está un poco más de un contrato de los humanos no sabe por qué y no lo dice tampoco sin embargo Susana siente a través del vértigo el pecho como más de la vareta que habla de la mano se extravienen entre la trama y el baile de cadera sus movimientos recuerdan alguna danza fotográfica y claridad en los baile de la fe historia respiran como ballenas que meten por aire sin cruzar por el baile de sus colas se miran a los ojos y disfrutan la común adquiescencia frente a sus definiciones vitales la parte de los juicios morales la represión hasta donde una persona puede comprender a otra solo existe la dentro del carro y sus cuerpos afuera no hay nada o mejor como hay afuera en medio de ese desvario o acierto ontológico David es acometido por incursos desconocidos bien e inmediatamente pero no los conoce muy bien sus movimientos pasan de recupar a lo brusco y el sistema no puede evitar hacer visión de los vigilantes morintia sería el rostro de él David no repone nada incrementa el ritmo de la penetración y la intensidad de los movimientos accesorios de las extremidades superiores y el rojo empieza a dormir sus ojos parecen perder focos se desorbizan la matíbula se bate como la de una maldita su mamá asusta y lo gría extrae su sexo desde ella ante esto David no más esperaba unir inusitada y le comete la teta derecha cruz ella dio un malavido que reduce la combinación del dolor y de su refacción y David retrocede con su vida un disparo pregunta que se pasa David me mudiste duro medita mientras perdón su gusto no se que me pasó usted ninguno de los dos diría nada más se ponen arrobes y pilar el número de otro y conducen hasta la casa de su casa todo es una minuda de Dios y ya prometido perdóname si un fe sucede ¿pasa una misma mañana? si está bien pero me hicieron un arrobo para la divina de este ya al decir eso como que estáis el libero de un anillo el 24 de diciembre David existe una cena familiar ahí habrá compañeros que un parque del jaraño comen bien y toman nuestra agua a veces parmán se ven un parque de peligro después del bombe David se excusa porque es menti y se dirige al pub smegman donde lo esperan susana roberto y algunas personas que no se acudieron compraron tres botellas de whisky ahorita de los de ellos llega el pub y todos están compras varias pepas pedimos marihuana un par de los de lcd y el tarro del bombe David y susana bailan con un cometido de luta seguramente roberto baila con una chica llamada karen que es del oriente de la ciudad donde se usa el menor ocle que ninguna no le respecta a roberto en un momento David se acerca y le dice al saltante emparejado así te usan las eastern roberto ríe y dice no amén cada tanto tiempo ingresa al baño y pide sus narinas de blanco las pepas explotan y la lumba sube de todo todos bailan con culebras y sus manos por cabeza agarrando y tomando las celulares el viejo orquesta la fiesta y a su petición los asistentes gritan o se plena parte de la misión uuuu Roberto se acerca David y le dice comenta Susana Susana te digo que me llena de mí David piensa la cocaína es mejor que el sexo Susana piensa hombre franquita o sea Roberto piensa quiero ver que no ha metido David piensa que voy a conocer Roberto Roberto piensa cara y está homena por su sed esa noche de especial intensidad la juega por ser difícil de tiempo la interagencia de juega entre el malemático David se cumbró a un tanque o era otra persona un tipo con el pelo largo quizá otra pelada pero rubio un gran año medio hora más tarde se cruzan y David dice algo bien articulado y David le puso algo como decidido ahí está el respeto al conflicto hace dos horas David y le pidió una pena ahora se mete otra también mucha cocaína se cumplo él solo y se mete un copelazo y de repente se encuentra desorientado una actividad conceptual pero con los ojos abiertos a otra realidad la causa interna sometida homística que se sabe el caso es que en un momento de ahí vea un payaso que ofrece pitillos y con tres ventas se puede usar recibiendo el payaso no sabe malísimo pero uno nunca sabe la vez de tanto pitillos por ahí puede ser pitillos después de todo quién sabe qué más voy a ocultar por los infinitos dobleces de su asabido Dios mío de pronto lo vi mira el DJ y ve que la cara del equipo se transforma en un avión caricaturesco con el crucelaje amarillo y las aspas azules en un momento mira la L y hace un sonido con el que se esperaría que hiciera un avión de una feria incursa animada para nosotros David se encuentra en el despliegue de la realidad alucinatoria o tal vez está muy drogado para hacer otra cosa ¿hay diferencia? David se encuentra a las 5 y 30 de la mañana para ir a escufiar las mejores bolas que emergen de las aguas escufias a esa hora además no hay mucha gente y los scoops que emergen de la uva escucia más tarde de la uva escucia al mar turbio todos son bajos en el despliegue David no pensó esto último no pensó mucho en realidad solo era capaz de adorrecerte en resaca y vagamente desear estar sobre una olla toma un zapato y le levanta la plantilla para descubrir una bolsita transparente que alberga un colombio a través de la madrugada de la madrugada de la resaca del estado de las cosas del cerebro de una manera de la atención homosexual de una posible la atención psicótica de una preocupación inexistente por los asuntos comunes de la vida por una preocupación existida por los asuntos más banales del impacto del impacto del impacto del impacto de la sobrelociente Miguel Martínez de que anitará al aspecto en representación de no conocer de ser joven y del virginoso de ser rápido y fluidoso de que? la vida es una línea del colgío clandesino por el lavabano de marzo de su año enrolla un billete de alta denominación y aspira haciendo un sonido parecido a un cuadril listo para Martí para lo que sea hijo en público por su tabla el lich un tato de cera y su saludar algo de plata y se apuntó en su cara la tabla abría el asiento del copilón el sol apenas asoma su crisma sobre el horizonte como espárrafo sangre, etc. hacia el cielo mientras maneja David siente que se le escorre un moco de un lich y ojo de la nariz con la mano derecha del lich es un labio superior de la ordenada percibida la mano regresa por el cabillo David la gis con un raso sanguinolento en su mano derecha con lich David está buscando una morla sobre su tabla caballo con un cabro interniversado desniversado hasta puntos de diversión de diversas síntomas las drogas son como aparatos microscópicos que Dios nos regala para divertirnos matar un rayón está bien si lo disfrutas y nadie te espera penetrar el cara desde después sin niquiera poder decir que lo a ti mismo está bien si nadie te espera vivir frustrado porque te guste una mora irrescansable no importa mientras te quita esperanza aunque sea falsa ser despreseado pero el creador está bien en las turnos de él de ti mismo nadie en las rejas corre no son parte de este reje no importa nada importa yo le meto drogas a los pedagogos de los grandes me dicen el leo pero ese no es mi nombre verdadero mis amigos de barrio me dicen jason pero ese no es mi nombre yo vine de medellín donde estudié media carrera de la literatura hace un lustro por eso nadie sabe mi verdadero nombre algunos me dicen tyron algunos milton algunos jason leo y otros nombres cuando escucho uno de esos nombres invitado a mi dirección de la calle sé de acuerdo a cómo me llaman de qué grupo social son los niños ricos me dicen leo ellos son la mayor parte de mi clientela mis amigos cercanos me dicen jason la gente con la que trabajo me dice tyron tengo muchos nombres lo que creo que supone que el tipo no es mío yo mandé a mi familia en Medellín soy un prójulo inventé una máquina en el tiempo soy un nacionador soy un razon acontraba mi mercancía es la mejor de la ciudad yo le puse la sala al bar yo me comunico telepáticamente con alienígenas vivo en las alcaldarillas vivo debajo de la ciudad de Rusia me gustan las comunidades de Rusia soy padre vivo en Cartagena pero es una zona más hiposa soy el cocainómano más grande que conozco viajo por el tiempo más que todo en el futuro en el futuro todo está muerto porque nada existe yo no existo tú no existes en el futuro no hay nada todo está muerto Anita D'Amber se desce en un café con mirados extraordinariamente activa pero rubio cubis un poco menos rubio que eran las clasas miradas en el Ives Azul que trasparan los helados pdfs a casi todos los habitantes del orden terrestre pero no son el fero Roberto Renner despertó con el culo que la fero que va a la noche para decir la pregunta más sensata pero no es la que se hace Roberto en cambio se pregunta cuántas temas me comía anoche mierda mira por la ventana el centro de la ciudad de pronto es consciente de las demás personas en el cuarto estoy un mostrado mierda sin embargo tiene la mala sensación de verla pasada muy bien anoche no se alcanza a preguntar quién lo penetró y se dio en su culo hasta que se juntase con división a su casa en castigo grande mira su reloj 10 y 12 años en su casa Roberto recibió una puerta por su madre quien le dice algo con pretensiones de regaño y Roberto la desobieza y su utiliza pide a la empleada un desayuno sustanciales y se dirija a su cuarto mientras es preparado el cabello al dejarse caer por la cama decide que tiene un poco de nausea y dolor de cabeza al fondo de un cabello comenta una pipa y una bolsita como un moño de marihuana carga la pipa y se ponga fugitivamente en la ventana cuando es que vamos para desayunar va mientras desayunan vienen destellos de recuerdos a la mente bailando en especa como un extranjero holandés alemán francés tal vez verde la sucia vibrando en mi cabeza como un motor la música deliciosa tumbando gruescamente las drogas las drogas uff que delicia de pepas que buenas pepas aliento del hombre espalda ancha muy musculosa pero firme bienmente lazada mamas ojos que trabajan unos frente a otros labios firmes la mamá de Roberto está sentada al otro lado de la mesa acompañándolo mientras desvió una Roberto piensa si supiera lo que va en la misma semana el pensamiento le divierte la verdad es que la sensualidad de Roberto no es ningún secreto todos en la micro sociedad de la parte pastosa de la sociedad que está más si enterada Roberto intercambia una mirada con la mamá que dice más de lo que hiciera sube a su casa una más pareja efectivamente en su ventana y se apuesta en su cama mientras se desigual contempla su vida y está satispecho con ella va a las mejores piezas consume las mejores flores tiene plata estudia alguna vaina para hacer más plata tiene amigas y amigos lindos con plata y bien perfecto yo creo que está ahí listo perfecto